¡Vamos! ¡Caliamos! ¡Vamos! A diferencia de su incompetente rey, sus enemigos saben que el verdadero destino de Magolen, además de sólo proveer armas, también es dirigir guerras. ¿Algo más que decir previo a la ejecución de su sentencia? ¡Claro que sí! El clan Magolen es más grande y más poderoso de lo que cualquiera imaginaría. Mis hijos continuarán surgiendo aún después de que yo muera. Igual que sus hijos. Y Dios mediante, sus hijos no se acallarán con mi deceso. Usted no será ejecutado, Magolen. Sólo le daremos un escarmiento ejemplar. Para que así, ningún hombre, mujer o niño, vuelva a ver su rostro de traidor jamás, tendrá que usar esta máscara hasta el fin de sus días en la tierra. Por casi cuatro siglos, mis ancestros han sido los mayores creadores de armamento del mundo.